Dios te bendiga, para abrarte bajo el tema No pares de, en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice Es por la fe la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera Queremos hablar de la fe porque la gente del Señor siempre va a entrar y pasar por batallas de fe No importa donde usted viva ni como se llame, usted siempre va a pasar por algo Va a pasar por alguna circunstancia, va a pasar por algún problema, va a pasar por alguna batalla Va a pasar por las luchas de la vida, son cosas que vamos a encontrar en el camino de la vida Pero es importante que entendamos que necesitamos cargar fe en el equipaje de nuestra vida La fe es una palabra que viene del griego, esa palabra se define como upostasis Que significa soporte, significa realidad, significa esencia, significa fundamento La fe es algo que tienes o no tienes, no puedes tener una fe a media La fe siempre va a ser un misterio que va a ser revelado a la tierra Pero no va a ser revelado por cualquier gente, va a ser revelado por ti y por mi Es un misterio que va a ser revelado a través de nuestra vida A todos aquellos que nos conocen o alguna vez hablan con nosotros o interactúan con nosotros La gente del Señor, la gente de fe Jesús trabajó grandemente con los discípulos para enseñarles, amén Y hacerles crecer su medida de fe Por eso los discípulos les decían, Jesús aumentanos la fe Todos cargamos esa medida de fe que necesitamos que vaya en aumento, amén Y a mi me fascina este tema de la fe Porque Romano 12.3 dice que esa fe va en aumento Me llama la atención este capítulo número 11 del libro de Hebreos Porque es conocida como la galería de los hombres de la fe Me fascina porque hay nombres tremendos dentro de ellos Y cada uno de nosotros en algún momento quizás ha escuchado acerca del padre de la fe Escuchamos que Abraham es el padre de la fe Pero cuando yo voy a mi Biblia y leo la palabra del Señor me doy de cuenta Que el primer hombre que utilizó la fe no fue Abraham El primer hombre que utilizó la fe se llamó Abel Dice la Biblia en Hebreos 1.4 Que el mejor sacrificio fue entregado por Abel ¿Por qué? Porque tuvo fe, utilizó la fe Lo que quiero traer en esta preciosa tarde es que la fe es un elemento que tenemos que cargar Muchas veces queremos cargar la fe solamente para pedir, solamente para recibir Y no queremos cargar la fe también para dar Así que yo vine para decirte que el primer hombre que utilizó la fe en la palabra No la utilizó para recibir, la utilizó para dar Se llamó Abel Así que todo lo que vas a dar y a recibir en tu vida lo vas a hacer a través de la fe Nombres grandes están escritos en este libro de Hebreos capítulo 11 Ahí está Enoch, ahí está Abraham, ahí está Moisés, ahí está inclusive Rahab Ahí está José, ahí está Jacob Ahí está Isaac Nombres grandes de gente que hizo maravillas en el Señor Pero a mí me llama algo la atención Si nosotros nos medimos con esa medida de fe de ese libro Muchas veces pensamos que es imposible cargar ese tipo de fe Pero yo vengo para decirte algo Cuando miro su historia me doy de cuenta que ellos también pasaron por batallas Pasaron por pruebas y pasaron por pruebas de fe Y esas pruebas de fe sirvieron mucho en su vida Porque fueron las que fueron aumentando ese nivel de fe Para que ellos llegaran a la categoría que fueron Un hombre como Elías hizo descender fuego del cielo Pero un día se metió debajo del enebro cuando recibió una mala noticia Y también se metió dentro de la cueva Mientras Juan el Bautista estuvo preso Le mandó a preguntar a Jesús en el libro de Mateo capítulo 11 Versículos 2 al 6 Jesús tú eres el Cristo Tenemos que esperar otro más Buenas noticias llegaron a los oídos de Juan Cuando Jesús le mandó a decir Dígamele a Juan Que los cojos se escuchan Los leprosos son sanos Los cojos caminan Los leprosos son sanos Los sordos escuchan Así que es importante entender Que hay un mensaje para cada uno de nosotros Jesús está dispuesto para crear para nosotros Mantén ese elemento llamado fe En el equipaje de la vida Porque a medida que vayas pasando por pruebas, circunstancias en tu vida Ese nivel de fe va a aumentar Vine para decirte hoy No pares de creer Porque nuestro Dios no va a parar de crear Dios te bendiga ¡Gracias!